Bienvenidos al nuevo video de Dominican Bro Hoy les estaremos hablando De los tiempos de antes ¡Persi! ¡Ahora! No, no, esto es una antítica línea violada Una auténtica violación de ahí ¿Y quién te dejó detrás aquí? ¿Quién eras tú? Por ordenes de la línea sagrada del tiempo Que tú acabas de instrucir Tienes que venir con nosotros a ABT ¿Cómo así, man? ¿Qué ABT? ¿Qué es eso? Por favor, no te esfuerces Bienvenidos a un nuevo video Después de tanto tiempo ¿Verdad ya? ¡Claro que sí! Y venimos hablando justamente de eso Del tiempo antes Y ahora ¿Quién diablos hizo ese guión? ¡Ey! ¡Eso fue la guayaba! Vamos a cambiar esa vaina, muévelo, muévelo, vamos a cambiar eso Queríamos añadirle que desde que nosotros grabamos aquí Pasaron varios acontecimientos Jaime se drogó, Jaime fumó, Jaime se drogó ¡Ey! ¿Cómo así? Ah, no, no, verdad, eso es la parte, ¿verdad? Sí, sí, sí Vamos a decir lo bueno Jaime consigue un trabajo, Jaime dentro de la universidad Jaime se graduó ¿Es verdad? Sí ¿Pero te drogó? ¿A qué graduación fue en el Fórmula de Lorena? Yo no sé, yo la mamá me puse una toga y un birrete y entré Me gradué Pero eso es claro, de que las cosas van en un antes y en una hora Porque antes nosotros no teníamos nada de esto Y ahora no tenemos nada de esto porque nada de nosotros No me dice jugando pero es verdad Y aquí es donde entra el primer tipo de persona El que nada tiene Otros Pa, hijo Es que es puta malo, en verdad quería comprarme un celular Pero por lo menos tengo el forro para empezar Nadie sabe, puede ser que en el mañana yo ande bien burlado por ahí Ahora Andábamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andábamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Tengo que decir algo Creo que pensaban que yo tenía el motor, de verdad Aunque no lo crean, pero es una evolución Todo ha cambiado drásticamente Por ejemplo, un estudiante antes Decidió una respuesta sacada del libro Ahora, ¿de dónde ustedes creen que la saquen? Loco, tú no encontras una en el libro de aquí De la respuesta que era una profesora Yo lo que encontré en la cual dije que la carreta de Ana fue fundada en 1980 Sí, sí, señora ¡Profe, yo! Diga, Pablito La creta de Ana, que fue fundada en 1980 Larga de la sala, por favor, muchachos Ahora Loco, ¿y tú no encontras una en el libro? Que yo no encuentro esa respuesta No, yo no he encontrado una, yo estoy viendo noticias, ¿eh? ¿Noticias? Ah, ¿verdad? ¿Que es wifi? Es wifi, mi viejo, padre, ven acá Ahí tú estás usando el libro, ¿eh? ¡Yo, profe! El afermatozoide cuando llega loco Pablito, esto es clase de ciencias sociales, Pablito No, verdad Las personas llevamos un cambio y una evolución demasiado drástico Esto es porque somos seres tan adaptativos y tan cambiantes Que una vez tú te puedas comer un chocolate y después comértelo y seguir comiéndotelo Y va a cambiar tanto que ya no quieras chocolate Y esto es porque tu cuerpo es un cambio de un antes y después ¿Verdad, ya? Sí, sí, pero está hablando... Tú sabes que yo tengo lo correcto Tengo lo correcto Y todo esto porque ha desarrollado un cambio drástico Por ejemplo, una planta puesta a pequeña ahora Pero después de unos años puede ser una planta Claro, porque después de unos años no va a caerse, ¿verdad? Sí Se va a cortar y no va a planta Ok ¿A qué no puedes con esa lógica? Pero, en fin Hablando de los cambios del antes y del después ¿Ustedes sabían que por ahí, como en el año 2009 2009 Ok, 2009, 2010 y 2011 Los permisos eran muy diferentes Por ejemplo, cuando tú les pedías sus permisos a tus padres Tu padre decía Papi, voy a salir a jugar con los muchachos ahí en un ratito Tú no vas por a ningún lado, tú maldito vilo ¿Y por qué tú me hablas así? Ey, tú no vas para ningún lado Pero... Oye, te hablé que tú no vas para ningún lado Mira la chancleta ahí, vete a cortar Pero... Eso es lo que me van a dar a mí Que a mí no me van a salir de aquí Vamos a tener una gente ahora mismo ¿Qué es esto? Estos muchachos de diablos ahora Se creen que como que pasaría a fumar drogas Porque yo sé que para eso me va a salir Papi, voy a frenar allí Un doctor de las mujeres que me llamaron ahí ¿Tú sabes? Te rompé hoy y tal o qué Oh, muchachos Oh, bueno Homero, te recuerdas, te recuerdas, te recuerdas, te recuerdas, te recuerdas, te recuerdas, te recuerdas Oh Gracias Y de lo bueno Oh Oh Lula 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 Pero ya hablando en serio de este tema, las cosas han cambiado tanto Que antes estábamos todos bien y todos correctos Pero ahora estamos con una jodita mascarilla ¿Qué es esto por qué fue que pasó ahí en mi vida? El COVID llegó Lo bueno es que tú estás vacunado Por cierto, mi gente, también rompimos un poco este proceso para hablar un poco de la vacuna La vacuna es una vacuna hecha de vacuna Güey, güey Así que vacúnese Por ejemplo ¿De qué hora lo estamos hablando? De los tiempos de Andes O sea, del amor igual Ah Pues sí Hubo un tiempo en el que James tenía una novia Estamos hablando como del 2011, 2012 Sí, sí ¿Cómo era que tú la veías a ella? Oh De esta manera Andes María Antonieta Vente a vivir conmigo No tenemos trabajo Pero viviremos de amor Vente conmigo por favor Ahora Ya lo que es Tú me volviste a llamar a mí Ya yo te desarmé a ti Desarmé a tu mamá también Ya yo no quiero saber de ti, hermana mía Ese es un techo no es mío tampoco, ¿no? Oye, querido Santa Cruz ¿Qué os perdiste este año? Que me mami ¿Y de verdad eso pasó así? Sí Diablo, loco Pero bueno Estas son cosas... Ustedes lo que están hablando mierda, eh ¿Qué le digo a él? Mierda lo que ustedes están hablando Oh Vamos a dejar el vídeo hasta aquí Y para concluir este vídeo La finalidad del vídeo señor Era para que ustedes entiendan Que el tiempo puede cambiar Un día tú puedes estar bien Otro día puedes estar mal Un día puedes tener dinero El otro día puedes no tener dinero Lo que siempre se va a quedar Va a ser la humildad Y tu forma de ser Porque tú puedes ser malo Pero tú puedes cambiar Para bien Bien, bien, bien Si tú eres bueno Sigue siendo bueno Ya, ya, yo te quiero Sigue siendo bueno Esto va a seguir siendo bueno Uy, esto te dieron el mensaje Va a seguir siendo bueno Ya, ya, wey Déjalo ahí Va a seguir siendo bueno Bueno, va a seguir haciendo Lo va a seguir haciendo bueno Va a seguir No olvides suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones Para que la gente sepa Que tú estás suscripto al canal Porque si tú no estás suscripto Nadie va a ser que tú estás suscripto Exactamente Exactamente, ¿verdad? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Tinder ¿Qué? Y ya pasó Recuerda que ahora mismo estoy trabajando en la fotografía Si quieres una sesión fotográfica Escríbeme al número Que te dejaré en la descripción de este video Y si quieres ver mi trabajo Le dejaré el link ahí en la descripción del video también También hago videos profesionales Si tú eres cantante, artista Si tú eres... Youtuber Youtuber Escríbeme también Y vamos a trabajar Porque si no trabajas nadie te conocerá Y si nadie te conoce nadie te creerá Y si nadie te cree nadie tendrás fe en ti Y si nadie tienes fe en ti No tienes trabajo No tienes trabajo Y si no tienes trabajo Y si no tienes trabajo No tienes vida Y si no tienes vida Vente a la perija AAAAAAAHHH